Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca de la incontinencia urinaria en hombres. Veamos qué significa. La incontinencia urinaria en hombres se refiere a la incapacidad de controlar la vejiga. Lo que resulta en una pérdida involuntaria de orina. Bueno, en términos más simples. Significa que un hombre experimenta escapes de orina de manera involuntaria, ya sea en pequeñas cantidades, aunque también puede ser en grandes cantidades. La incontinencia urinaria puede manifestarse de diferentes formas en los hombres. Decíamos, desde pequeñas fugas ocasionales hasta pérdidas más graves y frecuentes. Puede ser un problema temporal o puede ser crónico. Esa es la situación, ¿no? Se puede cronificar y entonces puede variar en su causa y gravedad. Como mencioné anteriormente, las causas de la incontinencia urinaria en hombres pueden incluir factores como el agrandamiento de la próstata. Puede ser que la persona haya sido sometida a una cirugía de próstata. ¿Le queda esa secuela? Lesiones en la médula espinal también puede ser. Diabetes, ni se diga, ¿no? O pueden ser infecciones del tracto urinario. O incluso cuando se obstruye el tracto urinario, entre otras cosas. Ahora es importante tener en cuenta que la incontinencia urinaria, bueno, no es una condición exclusiva de las mujeres. Ya vimos que con esto los hombres también pueden experimentar este mismo problema. Si un hombre experimenta síntomas de incontinencia urinaria, pues hay que tomar un tratamiento, hay que resolverlo. Porque hay consecuencias por dejar a la desidia, dejar al abandono, no mostrar interés. Bueno, son muchas las molestias, muchos los síntomas y signos, pero aún así muchas personas los dejan para después. Veamos cuáles son los síntomas y los signos de la incontinencia urinaria en hombres. Bueno, varía. Esto depende de la causa subyacente o también la gravedad del problema. Pero hay síntomas comunes que pueden experimentar los hombres con incontinencia urinaria. Vamos a citarlos, ¿no? Pérdida de, una pérdida involuntaria de orina. Este es, claro, el síntoma principal de la incontinencia urinaria puede manifestarse como pequeñas fugas ocasionales, pérdidas moderadas o incluso pérdidas importantes de orina. La persona padece de urgencia urinaria, o sea, siente la necesidad repentina, siente la necesidad repentina y fuerte de orinar. Lo que a veces puede resultar en fugas antes de llegar al baño. Se puede presentar una frecuencia urinaria muy aumentada. Orinar con más frecuencia de lo normal, incluso en pequeñas cantidades, o sea, ir más veces al baño. ¿Hay goteo después de orinar? Estamos hablando de los hombres. Goteo después de orinar. La persona experimenta el goteo de orina después de terminar de orinar. A veces hay dificultad para comenzar a orinar. Puede haber dificultad para iniciar el flujo de orina, especialmente en casos de obstrucción del tracto urinario. ¿El flujo urinario es débil o es interrumpido? Sí, el flujo de orina puede ser débil, interrumpido, puede parar y empezar también, varias veces durante la micción. Es común, las infecciones del tracto urinario se vuelven recurrentes. La incontinencia urinada puede aumentar el riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario, pues se debe a la dificultad para vaciar completamente la vejiga. La persona puede mojarse durante la noche, se llama enuresis nocturna. Significa experimentar escapes de orina durante el sueño, lo que puede provocar que la cama o la ropa de cama, pues se mojen. Esa sensación no incómoda, de vaciar de incompleto de la vejiga. Sentir que la vejiga no se vacía por completo después de orinar. Es otro síntoma. Incluso hay dolor o molestia en la región pélvica. Algunos hombres pueden experimentar dolor o molestias en la región pélvica, especialmente al orinar o después de hacerlo. Le queda una sensación de ardor al orinar. La presencia de una infección del tracto urinario o una irritación en la uretra puede causar una sensación de ardor o dolor al orinar. En ocasiones se presenta sangre en la orina, lo que llamamos hematuria. La presencia de sangre en la orina puede ser un signo de una afección subyacente que está causando incontinencia urinaria, como una infección del tracto urinario. Cálculos en el tracto urinario. Dios no quiera, incluso cáncer de vejiga. La persona también experimenta una sensación de presión o llenura en la vejiga. Algunas personas pueden experimentar la sensación constante de presión o llenura en la vejiga, incluso después de orinar. O sea, siguen con la sensación. Incluso llegan a tener problemas en la intimidad o relaciones sexuales. La incontinencia urinada puede tener un impacto significativo en la vida sexual y emocional de un hombre. Causa estrés, causa ansiedad. Y eso a su vez ocasiona problemas de autoestima. A veces empieza una cosa y sigue la otra. Llega a haber dificultad para controlar los esfínteres anales. Entonces, en algunos casos, la incontinencia urinaria puede estar acompañada de dificultad para controlar los esfínteres anales. Eso resulta en la pérdida involuntaria de heces, o sea, incontinencia fecal. Por eso hay que atenderlo para que no siga avanzando. Bueno, tenemos que ver las causas ahora para poder hacer nuestra fórmula, ¿no? Con las causas, con los orígenes, lo que subyace, con eso hacemos una muy buena estrategia y elegimos las plantas que vamos a utilizar a nuestra mezcla, a nuestra fórmula magistral. A veces la persona, el hombre, tiene hiperplasia prostática benigna. Es un agrandamiento no canceroso. Es un agrandamiento no canceroso de la próstata. Entonces puede hacer presión sobre la uretra. Y eso dificulta el flujo de la orina y puede provocar incontinencia urinaria. Bueno, a veces la persona se lesiona la médula espinal por algún traumatismo. ¿Sí? Se cayó, se accidentó, chocó, lo que sea, ¿no? Golpe muy fuerte. Entonces, cuando esto ocurre, un traumatismo, se les llama traumatismo, ¿no? Pues puede haber lesiones en la médula espinal. Eso afecta a los nervios que controlan la vejiga y los músculos del suelo pélvico. Y eso puede provocar incontinencia urinaria. A veces la persona padece de enfermedades neurológicas. O sea, condiciones como el Parkinson, la esclerosis múltiple o a veces lesiones cerebrales. Interfieren esos padecimientos, esas condiciones, con la señalización nerviosa normal entre el cerebro y la vejiga. Por lo tanto, resulta una incontinencia urinaria. En personas diabéticas, cuando la diabetes está mal controlada, puede dañar los nervios que controlan la vejiga. O sea, esto es importante. Una diabetes mal controlada, o sea, no estén cuidando los niveles de glucosa en sangre, pueden dañar los nervios que controlan la vejiga. Y eso puede provocar incontinencia urinaria debido a la pérdida de sensación en la vejiga. O a la disminución de la contracción muscular. Puede haber una infección del tracto urinario. Esta infección del tracto urinario puede irritar la vejiga. Causa síntomas de incontinencia urinaria, como la urgencia y la frecuencia urinaria. A veces se consume alcohol y cafeína. Estas sustancias pueden aumentar la producción de orina, pero al mismo tiempo, la irritabilidad de la vejiga. Eso empeora la incontinencia urinaria en algunos hombres. Ahora hay que ver el paso del tiempo, ¿no? A medida que uno va envejeciendo, los músculos del suelo pélvico pueden debilitarse. La próstata puede agrandarse. Y los nervios que controlan la vejiga, pues se pueden deteriorar. Y eso aumenta el riesgo de incontinencia urinaria. Hay más causas, ¿eh? Podemos citarlas. Conocer bien el padecimiento para poderlo atenderlo de buena manera. Resolverlo. A veces el efecto secundario del medicamento había que estar al pendiente. Algunos medicamentos como los diuréticos, los antidepresivos, los relajantes musculares. Y los que llaman bloqueadores alfa. Esos medicamentos pueden afectar la función de la vejiga. Y entonces veremos aumentado el riesgo de incontinencia urinaria. O bien si tienen problemas en la vejiga. Condiciones como una vejiga hiperactiva. Lo que llaman la vejiga neurogénica. O la cistitis. Pueden causar síntomas de incontinencia urinaria. ¿Por qué? Porque se afecta la capacidad de la vejiga. Para almacenar y para eliminar la orina. De manera adecuada. Puede haber prostatitis también. La inflamación de la próstata. Eso es la prostatitis. Puede ser debido a una infección bacteriana. O otros factores. Eso puede causar síntomas de irritación de la vejiga. Y dificultad para controlar la micción. Obesidad también influye. El exceso de peso. El exceso de peso puede ejercer presión adicional sobre la vejiga. Lo que llamamos un recargón. Pero también sobre los músculos del suelo pélvico. Eso también puede estar contribuyendo a la incontinencia urinaria en las personas que tienen sobrepeso. El tabaquismo también. Fumar puede aumentar el riesgo de incontinencia urinaria en los hombres. A lo mejor es por ese efecto sobre la tos crónica. Sí se va venciendo. La tos y tos en la persona. La tos de fumador. Y eso irrita también la vejiga. Bien, eso es muy importante entonces considerarlo. Porque de esta manera podemos atendernos pronto y de la mejor manera posible. Utilizando este recurso del creador. Las plantas medicinales. Hay algunas recomendaciones porque hay que participar. Para acortar el tiempo de recuperación. Y también porque hay que hacer ya un estilo de vida. para no caer en la misma situación. O sea, no volver al padecimiento, ¿no? Porque se puede cronificar. Pues hay que consumir líquidos, ¿no? En este caso, ¿cuál vamos a beber? El cocimiento de plantas. Se tiene que aumentar la producción de orina. Hay que enjuagar, lavar, refrescar. Para que no haya irritación. No se provoca la incontinencia urinaria. Hay que atender también el estrés emocional o psicológico, ¿eh? ¿Por qué? Porque el estrés, la ansiedad, la depresión. Y otros problemas emocionales pueden afectar la función de la vejiga. Y se aumenta el riesgo, ¿de qué? De incontinencia urinaria en algunos hombres. Hay que atender el estreñimiento crónico. La acumulación de heces en el colon puede hacer presión sobre la vejiga y sobre los músculos del suelo pélvico. Eso puede contribuir, ¿a qué? A la incontinencia urinaria. Puede haber fístulas urinarias, ¿no? Son fístulas anormales entre la vejiga y otros órganos. Como el intestino o la misma piel. Eso puede causar pérdidas de orina involuntarias. También hay que ver lo de la radioterapia pélvica. Esa radioterapia es la que se utiliza en el tratamiento del cáncer de próstata y también de otros cánceres pélvicos, ¿no? Cuando uno se somete a radioterapia pélvica, pues eso puede o pudiera, mejor lo dejamos así, dañar los tejidos de la vejiga y los músculos del suelo pélvico. Y entonces, ¿qué pasa? La persona va a resultar con incontinencia urinaria. Sí, efectivamente. Hay que detectar, ¿no? Con oportunidad para resolver a tiempo. La incontinencia urinaria sí se ubica principalmente en el sistema urinario. Está relacionada a la incontinencia con el funcionamiento de la vejiga y los conductos urinarios. Ya vimos, sin embargo, debido a las diversas causas que pueden contribuir a la incontinencia, también puede involucrar otros sistemas del cuerpo. como el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema musculoesquelético y en algunos casos hasta el sistema gastrointestinal. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, vamos a ver qué desórdenes o disturbios, ¿no? Ocasiona el padecimiento si no lo atendemos. La incontinencia urinaria puede causar una variedad de desórdenes o complicaciones tanto físicas como psicológicas. Por ejemplo, infecciones del tacto urinario. La incontinencia urinaria puede aumentar el riesgo de desarrollar infecciones del tacto urinario ya que la retención de la orina puede permitir que las bacterias se multipliquen en la vejiga. Puede aparecer una irritación cutánea o una dermatitis. La exposición frecuente a la orina puede irritar la piel de alrededor del área genital y del perineo lo que puede llevar a dermatitis, enrojecimiento, inflamación o incluso úlceras en la piel. Eso impacta en la calidad de vida. La incontinencia urinaria puede tener un impacto muy significativo en la calidad de vida de una persona porque le provoca estrés, ansiedad, vergüenza también, baja autoestima y eso limita su participación en actividades sociales y laborales. Presenta a la persona trastornos del sueño ¿por qué? Por la necesidad de levantarse repetidamente durante la noche para orinar pues eso interfiere con el sueño le provoca fatiga somnolencia durante el día ¿por qué? No descansó la persona levantándose interrumpiendo su sueño y no fue reparador. Ahora, algo muy importante que hay que considerar las lesiones por caídas ¿qué tiene que ver una incontinencia urinaria con las caídas que va a padecer la persona? Miren, es que la incontinencia urinaria puede aumentar el riesgo de caídas y lesiones especialmente en personas mayores aunque los demás no están exentos ¿y por qué? pues debido a la necesidad de correr al baño con urgencia pues a veces está el piso mojado del mismo goteo de la orina anterior la persona se puede resbalar ¿no? múltiples muchos accidentes se producen en el sanitario por acudir así con ansiedad a la carrera ¿no? semidormido se resbala se pega se lastima bueno también ¿qué pasa? hay aparte de eso ¿no? un aislamiento social ¿por qué razón? por la vergüenza y la incomodidad asociadas con la incontinencia urinaria pueden llevarla a la evitación de actividades sociales y aislamiento social y eso puede afectar negativamente las relaciones personales el bienestar emocional se reduce la actividad física ¿por qué razón? el miedo a experimentar fugas de orina durante el ejercicio u otras actividades pueden llevar a una reducción en la actividad física o sea da pena ¿no? que de pronto pues tenga yo una fuga de orina al hacer un ejercicio al levantar algo pesado también llega a suceder ¿no? eso me disminuye mi calidad de vida entonces pues vamos a buscar la manera pronta sencilla eficiente bondadosa muy bondadosa de atendernos con plantas se logra mucho éxito bueno eso es un punto muy importante ¿no? cómo vamos a participar cómo vamos a cuidarnos y cómo vamos a resolverlo bueno pues qué bueno que estar en nuestro programa de radio del día de hoy les damos nuevamente la bienvenida ¿no? hoy nos acompaña Jade Rodríguez un experto en herbolaria quien ha heredado una vasta y extensa cultura ancestral en el uso de las plantas medicinales Jade comparte con nosotros su profundo conocimiento sobre el poder curativo de las plantas y también cómo podemos incorporarlas en nuestro día a día para mejorar nuestra salud y el bienestar bueno vamos a escuchar la fascinante conversación con Jade Rodríguez que en verdad es una guardiana del conocimiento ancestral herbal bienvenida te escuchamos platícanos muchas gracias por la invitación Rodrigo pues sin duda la incontinencia orinaria es un trastorno muy común entre los hombres y se caracteriza por esa pérdida involuntaria de orina pues sí como mencionabas además del malestar físico y la incomodidad que se le llegan a asociar pues también limita la vida social la vida recreativa y la vida sexual de las personas que la padecen pero hay una solución natural para tener este padecimiento y al abordar la incontinencia orinaria con el sabal las personas notan una mejoría el sabal también es conocido como saú palmeto en inglés y es una planta medicinal que era utilizada por los nativos americanos y posteriormente los exploradores europeos se la llevaron a Europa y fue donde se hizo muy popular hasta hoy en día y uno de los principales beneficios que ofrece el sabal pues es esta capacidad de mejorar la incontinencia orinaria mejorando a su vez la salud de la próstata la próstata es una glándula que es muy importante que forma parte del sistema reproductivo masculino y que puede llegar a experimentar problemas como la hiperplasia benigna es decir la próstata pues comienza a presentar un agrandamiento a medida que los hombres van envejeciendo pues la próstata aumenta de tamaño y con el tiempo este aumento pues ejerce esa presión sobre la uretra lo que nos conduce pues a desarrollar síntomas orinarios como esta dificultad para orinar una micción infrecuente o esa sensación de vaciado incompleto el Zabal hacer una planta depurativo pues expulsa la orina que está estancada y al mismo tiempo va a liberar esa presión incesante de la próstata nosotros cuando empezamos a disminuir esa presión con el consumo de vallas de Zabal pues sí se ve disminuido el deseo de acudir al baño constantemente el Zabal va a promover una función urinaria saludable y si bien la inflamación prostática pues no es considerada cáncer propiamente pues sí afecta negativamente la calidad de vida el Zabal pues no sólo es reconocido por sus beneficios para la salud urinaria sino que también desempeña un papel muy importante en el fortalecimiento de nuestro sistema inmune incorporar esta planta en nuestra rutina diaria pues es modular esa respuesta inmune de nuestro organismo el Zabal no sólo va a reducir el riesgo de enfermedades crónicas que se le asocien a un sistema inmune débil o decaído sino al ser una planta pues antioxidante va a evitar el desarrollo de enfermedades que puedan causar daño celular o desencadenar problemas inflamatorios y degenerativos del cuerpo pero quiero aclarar que el Zabal no es una planta únicamente para caballeros es una planta que es reguladora hormonal por lo tanto también la podemos emplear nosotros es capaz de equilibrar esta producción de hormonas tanto femeninas como masculinas y esto se debe a que tanto la testosterona como el estrógeno se estimulan por un consumo constante de vallas de Zabal en mujeres pues se va a tener un impacto muy positivo en problemas como la menopausia es un excelente regulador menstrual y también podemos emplearlo cuando hay presencia de quistes o miomas y por otra parte en los caballeros se van a ver beneficios en problemas como eyaculación precoz o una falta de apetito sexual y quiero mencionarles que el Zabal llega a aportar tantos nutrientes que incluso en caballeros que ya hayan desarrollado problemas como alopecia androgénica el Zabal permite que el cabello vuelva a crecer más fuerte y abundante por toda esa cantidad de nutrientes que le estamos brindando sin duda el Zabal es una planta medicinal que tiene una larga historia de uso en el tratamiento de problemas de la próstata pero también vamos a ver resultados excelentes en problemas urinarios en problemas hormonales o enfermedades que se estén relacionando con un sistema inmune bajo decaído el Zabal es una excelente opción para todas aquellas personas que están buscando un enfoque natural para mejorar su salud regresamos contigo Rodrigo bien recuerde que lo estamos invitando a participar en este programa solicite su fórmula a las que necesite fórmulas a base de plantas medicinales y suplementos aquí se las elaboramos es importante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que tengamos elaborada su fórmula pues le enviemos a ese correo electrónico que nos indique usted para que no haya tardanza y lo reciba pronto por otro lado elaboramos una fórmula en cada programa en el transcurso del programa vamos haciendo la fórmula esa fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que esté disponible para usted en cuanto visite la página ahí encuentra la fórmula las fórmulas que requiera incluso puede a través de la plataforma reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir para usted y para los suyos las fórmulas herbales directamente para que le lleguen hasta las puertas de su casa esté solamente en el interior de la república con la ventaja de que hay promoción o sea no se paga envío no se paga flete y eso es conveniente ahora para que usted visite la página tome nota de la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud méxico el ángel de tu salud méxico o bien puede ver el contenido en instagram con el ángel de tu salud mx el ángel de tu salud mx bien vamos a aprovechar para para mencionar a nuestros patrocinadores sus datos de nuestros patrocinadores tienden ixtapalapa calle enrique corona número 14 casi esquina con avenida el mito ixtapalapa y a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa tomamos nota del teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado en xochimilco ciudad de méxico al sur de la ciudad de méxico dentro de la ciudad de méxico centro de asesoría volaria en la avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtémoc a dos cuadras de la estación de tren ligero de la estación xochimilco y a dos cuadras también de mercado principal teléfono anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 tienda tienda en la merced circunvalación ciudad de méxico centro de asesoría herbolaria en avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 con la merced barbuena cerca del metro estación merced a cuadra y media teléfono anotamos 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 tienda en el catepec estado de méxico avenida insurgente número 8 en san cristóbal centro en el catepec de morelos estado de méxico a dos locales de banorte y en contra esquina del palacio municipal teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 es fue en el catepec ahora en zumpango también zumpango estado de méxico tienda ubicada en plaza juara número 40 subiendo primer piso barrio de san juan entre calle mini josé maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anota el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en la ciudad de méxico centro cultural telmex en la vida de coctema número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja frente al área de alimentos centro cultural telmex a un lado de la estación del metro estación cautemoc teléfono anotamos 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 centro cultural telmex ciudad de méxico bien momento de elaborar ya nuestra formulación nuestra fórmula del día de hoy por supuesto que es para incontinencia urinaria en hombres síntomas y signos vamos mencionándolos cuando se siente la necesidad repentina y fuerte de orinar pequeñas fugas ocasionales pueden ser pérdidas moderadas o incluso pérdidas importantes de orina orinar con más frecuencia de lo normal experimentar goteo de orina después del terminal de orinar el flujo de orina puede ser débil interrumpido o puede parar y empezar varias veces durante la micción experimentar escapes de orina durante el sueño presencia de sangre en la orina dificultad para contener la orina a realizar actividades físicas hay escapes esos son síntomas y signos ahora vamos a elaborar la fórmula ¿no? muy importante la fórmula de plantas anotamos hoja de guanábana zempasuchi flor álamo negro tlacopatli serpentaria zaval menciono otra vez hoja de guanábana zempasuchi flor álamo negro tlacopatli serpentaria zaval mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas tomamos una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos anotamos suplementos epilobio foti arugula con potasio gaba con betacaroteno nuevamente epilobio foti arugula con potasio gaba con betacaroteno son las cápsulas hay que tomar una cápsula de cada una antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional el elixir debe ser el que contiene arándano rojo arándano rojo clave 18-20 clave 18-20 no se lo olvide se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se hace toma dos veces al día en la mañana levantarse un vasito dosificador y eso es muy importante porque de esta manera fortalecemos más y bueno la fórmula sí ya está completa les recuerdo que para las personas que tienen incontinencia urinaria pues hay que evitar levantar objetos pesados porque levantar objetos pesados puede ejercer presión sobre la vejiga y los músculos del suelo pélvico eso aumenta el riesgo de fugas de orina hay que tratar de evitar levantar objetos pesados bueno siempre que sea posible hay que utilizar alguna técnica adecuada de levantamiento para reducir el riesgo de lesiones y complicaciones también se recomienda realizar cambios posturales se le dice algunas posiciones corporales pueden ejercer presión adicional sobre la vejiga y aumentar la probabilidad de fugas de orina hay que experimentar con diferentes posiciones al sentarte pararte o acostarse para encontrar aquellas que se pueden que te resulten más cómodas y que minimicen los síntomas de la incontinencia hay que practicar técnicas de relajación también ya ven que el estrés y la ansiedad pueden empeorar los síntomas de la incontinencia urinaria entonces siempre es bueno practicar técnicas de relajación que las más comunes y efectivas son la meditación la respiración profunda eso es importante también el yoga porque eso ayuda a reducir el estrés mejor el control emocional y eso va a tener un impacto positivo en los síntomas de la incontinencia bien vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que ya nos están marcando vía telefónica vamos a elaborar esas fórmulas así es de que iniciamos buenas tardes con quien hablo habla bueno habla el hombre de la señora Refugio Ramírez de la ciudad de Salamanca Guanajuato ajá pero quien habla cuál es tu nombre habla su hija Elena Ramírez ah bien Elena Ramírez ahora dime para quien es la fórmula es para mi mamá Refugio Ramírez tu mamá que edad tiene ella tiene 73 años 73 años cuánto pesa pesa 55 kilos su estatura 170 qué le sucede sí gracias ella ya tiene algunos meses con el el primer síntoma o el más general que presenta es una resequedad pues algo fuerte resequedad en ojo en garganta que es a su vez pues acompañada de una tofeca y también le cuesta trabajo articular algunas palabras porque tiene un letargo también para hablar no fuerte pero pues y se nota también tiene resequedad en la piel que tiene también como consecuencia algunas lesiones sí también tiene un sueño muy débil se desperta por cualquier ruido también tiene dolor muscular no todo el día pero tiene algunos episodios durante el día también tiene una ansiedad que le provoca mucho calor sí qué otra cosa no señor digo hasta el momento es lo que los síntomas que nosotros lo notamos y pues que ella nos dice también no es diabética no es hipertensa no ninguna de las dos su presión arterial cómo es su presión está como entre 125 y 130 bueno entonces vamos a hacer la fórmula no te mortifiques queda bien resulta que con estas fórmulas pues puede nuevamente sentirse de maravilla así que vamos anotando que vamos a ocupar ocupamos lo siguiente utilizamos esto es para hacer la combinación de plantas entonces empezamos con levadura de cerveza que no es una planta pero la vamos a revolver ahí entonces levadura de cerveza hojas de olivo también cúrcuma utilizamos angélica diente de león encina de mar entonces mencionamos la fórmula otra vez levadura de cerveza olivo cúrcuma angélica diente de león encina de mar mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor que la tome después de cada alimento después de cada alimento vamos con suplementos utilizamos ginseng del sur y luego utilizamos ácido aspártico con vitamina B5 chlorela también la agregamos jalea real con vitamina B1 menciono otra vez ginseng del sur ácido aspártico con vitamina B5 chlorela jalea real con vitamina B1 de estas cápsulas una de cada una y que las tome antes de cada alimento una de cada una y que las tome antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes con quien hablo con Norma Flores Norma Flores adelante te escucho agradezco mucho su atención mire yo padezco de tengo mi vejiga caída vejiga caída a causa de eso he tenido por ya mucho tiempo infecciones recurrentes en vías urinarias y me detectaron piedras en el riñón derecho y tengo y ya tuve infección en riñones y inflamación también hubo un tiempo en el que estuve orinando demasiado y también tengo piedras en la vesícula y en alguna ocasión pues ya también ha decidido inflamación en mi vesícula tengo a ver Norma unos meses para acá a ver este detén tantito Norma debo de entender que tienes piedras en los riñones y piedras en la vesícula piedra en el riñón derecho y piedras me dijeron piedras en la vesícula bueno correcto si está bien que más este de unos meses para acá mi circulación se fue y bueno ya se puso como muy crónica en la parte baja de mis pies y tengo ardor constante picazón ya se me empiezan a enrojecer y de hecho la varice como que se me desarrolló más en estos meses siento mucha pesadez yo ya llevo 13 años con menopausia y este y nunca he tenido un reemplazo hormonal ya llevo años con resequedad ocular nasal bucal vacinal y en las noches últimamente padezco de mucha sudoración nocturna de manera excesiva y hace unos meses ya fue así como que yo siento que mi cuerpo cayó de plano porque mis uñas quedan muy quebraditas mi cabello y mi piel muy reseca y he estado con dolores de cabeza y últimamente me he estado enfermando muy seguido de tos y gripa mis extremidades ya son mis manos o mis pies super frías o en ocasiones mi cuerpo muy helado y duermo poco sinceramente por mi mi trabajo en el que me desempeño y si es muy super super expresante y la verdad este me siento muy ansiosa bueno te hago tu fórmula no te mortifiques vamos anotando lo que vamos a ocupar la fórmula consiste en espina de burro apio criollo palo azul fresno ortiga delgada rábano negro la mencionamos otra vez entonces son las siguientes plantas espina de burro apio criollo palo azul fresno ortiga delgada rábano negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomar como agua de uso suplementos ahora vamos anotando suplementos utilizamos azíbar matlali también anotamos matlali ajo con vitamina E castañal bravo lo menciono de nuevo azíbar matlali con asparagina también utilizamos ajo ajo con vitamina E vamos a corregir ahí ajo con vitamina E y luego castañal bravo pues de estas cápsulas vamos a ocupar una de cada y las vamos a tomar antes de cada alimento bien pues estuvimos platicando acerca de pues la incontinencia no urinaria es muy importante mantener una higiene adecuada en este caso importante mantener una buena higiene personal especialmente en el área genital esto es para prevenir infecciones del tacto urinario y también para problemas de la piel se pueden prevenir esto incluye limpiarse adecuadamente después de cada episodio de incontinencia usando productos suaves y sin fragancias el área debe estar perfectamente bien limpia y si hay que evitar el estreñimiento es muy importante muy importante porque de lo contrario esos malos hábitos intestinales que provocan estreñimiento pues hay presión sobre la vejiga entonces no vamos a lograr mejorar el control urinario si tenemos estreñimiento esto lo logramos no es complicado el estreñimiento mediante una dieta rica en fibra hay que incorporar alimentos como las frutas como las verduras que más granos enteros ¿no? y hay que beber suficiente agua y de esta manera pues se sale adelante para que no haya estreñimiento que se puede evitar de esta manera tan simple y tan sencilla de otra manera pues se batalla más puede deteriorarse la piel y la mucosa porque la exposición constante de la orina o a la orina provoca irritación enrojecimiento hay gente que se ulcera su piel sus mucosas y ya con eso de tener úlceras e inflamación y lesión de las mucosas pues el riesgo de infección aumenta nos complica bueno ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía Jade muchísimas gracias por tu participación un placer Rodrigo bueno me despido me despido de ustedes una frase importante es de Estela Gibbons las flores la soledad y la naturaleza no nos decepcionan nunca no piden nada y nos confortan siempre hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo chao lunes a dos un saludo su un saludo un saludo ya la o la 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 Gracias.